Anhelo un poque de tu amor, solo un despego de tu gloria en mi Señor. En un momento todo puede transformar, mi vida has cambiado Dios. Y no alcanzo a comprender, tu amor sostiene por completo hoy mi ser. Tu gracia y sangre que mi vida transformó, borraste mi pasado Dios. Tu amor es como fuego, que arde en mi interior. Mi único anhelo, bendita adoración. Con tu fuego lléname, que tu amor me atraiga. Al lugar donde tú estás, quiero más de ti Señor. Me rindo ante ti Jesús, me entrego humilde ante el mensaje de la cruz. Y me abandono en tu presencia y amor, jamás seré igual, oh Dios. Tu amor es como fuego, que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendite adoración. Con tu fuego lléname, que tu amor me atraiga. El lugar donde tú estás, Cristo pertenezco a ti. En la cruz hoy me rindo, seguiré tu llamado Dios. Cristo pertenezco a ti.